Y que pasa chavalillo, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y a ver, he terminado lo de... bueno, esto es justo después del episodio anterior, ¿vale? de la saga de celular Y me meten en lo de las fallas temporales de no sé qué... los jefes, ¿vale? los jefes Y, bueno, pues me meten en una visión de tutorial que tengo que hacer obligatoriamente Así que nada, vamos a seguir porque esto realmente es parte de la historia, ¿no? Están introduciéndonos a esta parte de las misiones secundarias Vamos a ver... el primero es el Gran Monolampa Vale, nos habla de que tiene otros ataques distintos, ¿vale? Y el primero de ellos es el lavado de cerebro Lavado de cerebro que vamos a ver qué me hace ahora A ver, ahí está Me hace el lavado de cerebro Mi jugador Bueno, mi personaje se pone aquí a flipar al máximo Y... nos mandan a una zona Ah, yo ya lo he visto, ¿vale? Y por eso he tirado para atrás y he empezado de nuevo Veis aquí que entramos en el mundo de control mental Donde lucharé contra mí mismo Y si derroto a mi propio personaje Toman el control de mí mismo de nuevo Aquí me dice que me enfrento a mí mismo, tío Me enfrento a mí mismo Bueno, es peor, pero bueno Es parecido a mí, ¿vale? Es bastante parecido a mí Bueno, pues ahí vamos Vale, listo Me he derrotado a mí mismo Me he derrotado a mí mismo Y parece que recupero el control de mí mismo Vale, recupero el control ¿Y ahora qué? Ha derrotado el impostor y regresado al mundo real A continuación intentaremos rescatar a un compañero alcanzado Por un ataque lavado de cerebro Esto ya no lo he visto, ¿eh? Esto ya no he visto nada Vale A Donovan, Donovan A ver, si están a punto de lavarle el cerebro a un compañero Un ataque rápido ahora que espabile ¿Un ataque a quién? A mi propio compañero Ah, vale Buen trabajo Esta vez lo has conseguido Pero no siempre podrás impedir Que le laven el cerebro a tus compañeros Joder, ¿a qué estoy liando? Ahora veremos qué ocurre cuando le lama el cerebro a alguien Vale ¿A quién van a lavarle el cerebro? Vale, Donovan, Donovan No me deja de moverme Los compañeros a los que les haya lavado el cerebro Se convierten en enemigos Intentar razonar con ellos no servirá de nada Tu única opción es obligarlos a regresar a la normalidad Vale Me tengo que enfrentar a mi compañero Me parece bien ¿Y mi compañero no se tiene que enfrentar a sí mismo o qué? Madre mía A mí me hacen de enfrentarme a mí mismo Y después a mi compañero Me tengo que enfrentar yo a él Y estáis viendo que soy el único que se está enfrentando a él Porque somos Cinco o seis Somos seis, ¿no? Somos seis y solo soy yo el que se está enfrentando a él Es increíble esto Madre mía, tío ¿Por qué no me ayudan? No entiendo por qué no me ayudan, ¿eh? A lo mejor se están enfrentando a Napa, ¿eh? No lo sé Puede ser Vale, Donovan, Donovan Vas a pillar, ¿eh? Donovan El mono Napa Está ahí intentando hacerme algo Pero no puede Vale, tío Me he quedado sin resistencia Por favor Detente Donovan, Donovan Donovan Madre mía, Donovan La que me está dando Donovan, ven aquí, anda Ven aquí Y pilla ya Donovan Que me dejes de tontería Ya está Vale, fue liberado Venga ¿Qué más? A ver, genial Has derrotado al compañero El que había lavado el cerebro Y has hecho que vuelva a la normalidad Recuerda que si te lama el cerebro También te convertirás en enemigo Y tus aliados Se verán obligados a atacarte Esto es todo con respecto a los ataques Lavado de cerebro A continuación hablaremos De las ráfagas ki gigantes ¿Más tutorial? Pues nada Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Pero qué? En enemigo ha lanzado una ráfaga ki aterradoria masiva Menudo problema Cuando una ráfaga ki gigante golpea el suelo Crea una onda de choque Que inflige daños tremendos Aunque te parezca una locura Intenta embestirla ¿Cómo? Golpea con tu cuerpo una ráfaga ki gigante Para detenerla ¿En serio? Tu ki aumentará de forma gradual Cuando detengas una ráfaga ki Pero tu resistencia se irá reduciendo lentamente Si te quedas sin resistencia La ráfaga ki te abrumará Puedes pulsar cuadrado triángulo Mientras te tienes una ráfaga ki Para atacarla directamente Pulsar X mientras te quede resistencia Te dará cierto margen de maniobra Para tener una ráfaga ki gigante Lo mejor es otra ráfaga ki Si alguien intenta contener más ráfaga ki Usa tu propia ráfaga ki Para ayudarlo Si tienes poco ki Intenta contenerla Para que tus aliados Recuperen un poco de resistencia Una ráfaga ki gigante Solo puede recibir Una cantidad concreta de daño Un daño excesivo Conseguirá anularla Intenta anular una ráfaga ki gigante A ver Pues me puede meter un cañón gálico aquí ¿No? ¿O no? ¿Dónde estoy yo, tío? ¿Por qué me he alejado? ¿Por qué me he alejado? Tío, ¿qué es eso? Ah, vale Estoy sin resistencia, ¿no? A ver si lo meto aquí Vale Se lo ha devuelto Se lo ha devuelto, tío ¡Adiós! ¿Pero qué ha pasado, Napa? Madre mía Lo ha metido un cañón gálico ahí Que, bueno Que ha estado bastante bien Excelente Ya sabéis cómo funcionan Los ataques lavados de cerebro Y las ráfagas ki gigantes No está mal para un día de trabajo Vale Pues este es el final del tutorial Y nos enseñan a El tema de los jefes, tío Esto está bastante bien, tío Está bastante bien Ojo Que aparecen los seis personajes Que a ver Esos son del juego No los he elegido yo ni nada Y soy yo el que más ha contribuido Vale Me parece bien Me parece perfecto Vale Joder Me dan poquísima puntuación Pero bueno Rando Z Mayor contribución a misión Bueno Está bien Está bien Vale, pues Por aquí vamos a Acabar esto Y no tenía pensado Continuar con la historia Pero como me ha surgido esto Pues Yo creo que vamos a continuar Un poco con la historia No me gustaría Porque Estoy viendo Que voy a acabarlo Pero bueno ¿Veis que ahora aparecen Estas fallas temporales Moradas, tío? Que son parte de las misiones secundarias Y bastante interesante Vale, a ver ¿Todavía no seguimos con la patrulla del tiempo? Ah, pues nada Pues seguimos hablando con ella Eh, bienvenido ¿Qué tal en los fallos temporales? Seguro que ha sido algo asombroso A ver, pues sí Como te imaginarás En misiones tan peligrosas como estas Solemos enviar a un grupo Siento no haberlo dicho antes Pero lo has hecho muy bien A por la siguiente De algún modo Mientras te ocupabas de esa falla Apareció otra Como no has tenido problema con esa Me gustaría pedirte Que te ocupes de esta también Bien, a la falla temporal No tardes mucho Eh Y puedo hablar con ella otra vez ¿Para qué? Bien, a la falla temporal No tardes mucho Vale Me dice lo mismo A ver Hemos estado en esta de aquí Pues ahora tendremos que ir a esta de aquí Vale ¡Hombre, Turles! ¿Y Turles también es un jefe? ¿Turles también va a hacer lavado de cerebro Y cosas de esas, o qué? Bueno, a saber A saber Madre mía, tengo la garganta tocada, eh Tengo la garganta tocada Tengo que decirlo Pero bueno Voy a intentar aguantar Todo lo posible Vale Pues se ve que Turles sí es un jefe, eh Vale Va a padecer ahora Ahí está Ahí está Pero Turles es de un tamaño normal, ¿no? Eh, sí En las misiones de aspecto Los jefes usarán ataques que no verás en las misiones normales Sí, esto ya lo he visto Ahora vamos a hablar de los ataques de dispersión Vale, esto sigue siendo tutorial Los ataques de dispersión son técnicas que usan enemigos que no se pueden esquivar Aunque no infligen daño Tienen una probabilidad elevada de enviar al objetivo a otra dimensión ¿Qué dices? ¿En serio? Vale, yo ahora me voy a mandar a mí a otra dimensión, ¿no? Vale, pues ¿Y a dónde voy a ir? Vale, estoy en otra dimensión No sé en qué dimensión estaré Pero estoy en otra Estoy en Namek Estoy en Namek y aparece un Sabibaman ¿Por qué aparece un Sabibaman en Namek? El enemigo te estará esperando siempre que te envíen a otra dimensión Ah, vale Ah, vale Bueno, mientras sea un Sabibaman no hay problema Derrota al enemigo y ayuda a tus aliados Vale, sí, porque he visto que hay otro más aquí conmigo, ¿no? Vale, se lo van afuera Y tenemos ahí un portal A ver, en cuanto a la dimensión esté libre de enemigos, se abrirá una puerta Crúzala para regresar al combate Eh, me sale como si tuviese un enemigo, ¿no? O sea, se ha quitado Bueno Podemos volver por ahí al combate, así que vamos a volver Vale, y ahora sí vuelvo, ¿qué? Seguirá Turles por ahí, ¿no? Tendrá un ataque más, ¿no? Como los monos, ¿no? Que tenían uno Este tan del... Que tenían dos, quiero decir Este también tendrá dos, imagino A ver, ha regresado a salvo donde estaba el jefe Pero, ¿te has fijado en los dos cristales que emiten un aura maligna? ¿No? El enemigo tiene la misma aura Los cristales irradian un extraño poder que aumenta la fuerza de tu enemigo Si no destruyes de prisa los cristales, estarás en ampurros ¿Qué cristales? Ah, vale, este de aquí, ¿no? Vale, este de aquí, este de aquí Vale, 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 vale Vale, vamos a destruir este Raven ha vuelto a la zona Vale Ah, vale Espera ¿Estos son los cristales o esto es...? Vale, esto es para que los compañeros vuelvan aquí a... Esta zona, ¿no? Vale Pues... Los compañeros, ¿qué pasa? ¿Que no pueden derrotar al enemigo que hay a otro lado del portal o qué? Madre mía, madre mía Vale Ahora que todos los cristales han sido destruidos El nivel de poder del enemigo se ha desplomado Aprovechas esta oportunidad para cobrar el cone Pues vale A ver, tampoco es... Muy potente Turles La verdad Mira lo que le baja la vida Mira lo que le baja la vida, chaval Pero si es que lo han matado estos, tío No me han dejado de matarlo a mí Buen trabajo Ya sabes cómo enfrentarte a los ataques de dispersión Sigue así Vale, pues listo Otra falla temporal más Es interesante esto de los jefes, ¿eh? Es interesante Bueno, he sido de nuevo el primero Perfecto Y ya está Mmm... ¿Habrá más tipos de fallas temporales? No lo sé Pero de momento nos hemos enfrentado a Turles Y al Gran Mononapa Y... Cada uno tiene un ataque distinto Hemos visto el lavado de cerebro Hemos visto las ráfagas aquí gigantes Y hemos visto el ataque de dispersión Que nos manda a otras dimensiones Y ahora qué Hablar con... Con aquello sin el tiempo A ver qué nos dice ¿Qué tal? Hola otra vez Sabía que lo lograrías Las dos fallas temporales se han debilitado mucho ¿Cómo que no ha habido cambios? Por supuesto que sí Son mucho más débiles Créeme, yo lo sé Cuando debilita las fallas temporales Ya solo tengo que sellarlas Claro, una vez debilitadas No pueden provocar muchos daños Así que no tengo prisas Es muy complicado también Puedes enfrentarte a ellas Todas las veces que quieras Además será un buen entrenamiento para ti Cuando veas que se abre una falla temporal Ocúpate del problema Igual que has hecho con estas Vale Pues... Me parece bien Oye, sí Me parece interesante Me parece interesante Esto de las fallas Vale, ¿y ahora qué? El siguiente evento de historia Es en el nido del tiempo ¿Veis que tengo bastantes misiones secundarias para hacer y todo eso? Ya, ya, ya las haré Ya las iré haciendo Y ahora, pues nada Pues nos vamos por acá Nos vamos a ir al nido del tiempo Y vamos a continuar con la historia Ya hemos acabado la saga de células ¿Qué viene ahora? Pues viene Buu La saga de... De Buu Del monstruo Buu Debería ser eso, ¿no? A lo mejor meten algo en medio No sé yo Vale, por ahí está el antiguo Kaioshin Y aquí está Trunks ¿Qué tal? El Kaioshin del tiempo tiene que hacer un anuncio importante Y ha solicitado que nos reunamos todos Me pregunto qué será ¿Se habrá producido otro gran cambio en la historia? Será mejor que vayamos ¿Quieres venir conmigo? Vamos a ir para allá De acuerdo Vayamos a la cámara del tiempo Vale, pues vamos a ir a la cámara del tiempo Y a ver qué encontramos allí Me duele la garganta, ¿vale? Sí, sí, me duele Me falta agüita, me falta agüita por aquí Para beber Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto Tendría que estar subiendo ahora mismo un vídeo Y no lo estoy haciendo Madre mía Esto es grande Es realmente tremendo Bueno, esto no lo voy a leer, tío Porque él lo habla Eso era El huevo de Toki Toki Bueno, ya vimos que el huevo de Toki Toki era importante Vale, es que tampoco nos vamos a reír mucho Vale ¿Es que es el huevo de Toki Toki Toki? No, 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 no Trunks Que lo dice en serio Lo dice ahí todo ilusionada Es que supuestamente es importante Por lo que dijo A ver, la verdad es que una emergencia no es Madre mía Pero que yo sin el tiempo Pero tú no sabes los problemas que estamos teniendo Como para ponerte ahí con el cachondeo Y yo también lo creía, Trunks Madre mía Madre mía Está diciendo un poco de tonterías, eh No, a mí no me has explicado nada Antiguo callosín Explícate Y eso quiere decir Y por qué es bueno que haya una nueva línea temporal No entiendo No entiendo ¿Por qué es bueno que haya una nueva línea temporal? Eso quiere decir Más cambios en la historia Más problemas No sé qué tiene eso de bueno No, mejor que no cocine nada Ya tenemos experiencias Males experiencias, eh Con la cocina de la calle del Sidney Tiempo ¿Qué hace Toki Toki, tío? Madre mía No tiene hambre, sí, seguro Seguro que es eso ¿En ese caso o qué? No, no, en ese caso nada No pasa nada Vale, falta, falta, falta El personaje de Dragon Ball Xenoverse Vale, perfecto, perfecto Espero más que no venga ¿Y ahora qué? Podrías llamar por teléfono de vez en cuando ¿A quién se lo dice? Suena a algo, ¿no? Suena a cambio de historia Vamos a ver en qué parte de la historia Porque yo ya Con este juego Me espero cualquier cosa Supuestamente ahora Lo que viene es La saga de Boo Pero no sé si será la saga de Boo O qué será ¡Hombre, Broly, Yanemba! ¿Qué tal? Broly, Yanemba y el bardo que esté con la máscara ¿Qué es eso? Ah, también le está dando poder a Mira Ah, muy bien, muy bien ¡Qué bien! Yanemba, Broly Mira Madre mía Energía nociva ¿Qué es eso de la energía nociva? Mira Mira, este no para de subir su fuerza, tío Te sientes inquieto porque si llego yo te destrozo la cara, mira Por eso estás inquieto ¿Qué pasa? Que la primera vez que lo capturamos Está hablando de bardo como si lo capturase Tío No sé Creo que te puedes referir a él de otras formas Es que habla de bardo como si estuviese capturado Bueno, que a lo mejor está capturado, ¿eh? Por esa máscara que lleva puesta o algo ¿Qué es eso de la fuerza? Mira ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué plan vais a poner en marcha? ¿Qué plan vais a meter a Yanemba y a Broly en la saga de búho, o qué? Vaya, yo ya me espero cualquier cosa ¿Y cuál es el cambio de la historia, supuestamente? Porque esa gente está ahí, pero Yo no los veo a hacer nada A ver si... a ver qué nos dice Vale Hombre, estamos en la saga de búho, ahí está Comenzamos la saga de monstruo búho, aquí está La batalla entre Goku y Vegeta Con Broly ¿Pero por qué está Broly aquí? Madre mía, Broly Pero... Kakarot dice ¿Pero qué Kakarot? Ah, que me tengo que enfrentar también a Vegeta Pero tío Sí, 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 es un Super Saiyan legendario Broly Y ya, ya lo sé Madre mía, Broly ¿Pero qué haces aquí, compañero? ¿Pero qué haces aquí, Broly? Madre mía Pues entonces, si me tengo a Broly aquí Pues van a meter también a Yanemba Que lo hemos visto antes El que sí falta es Yanemba en su primera forma, tío Porque ese Yanemba es su forma final Pero tío La forma de Yanemba esa grande, amarilla, tío Es más graciosa que fuerte También hay que decirlo Bueno Vale, no le baja la salud a Broly No, no le baja la salud a Broly Vale, ¿por qué ha muerto Goku? 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 ¿Me tengo que enfrentar ahora a Vegeta o algo? ¿No? ¿Qué pasa aquí, tío? Estoy perdido Estoy perdido ¡Hombre! Si está aquí en Majin Buu ¿Qué tal? Majin Buu y Majin Vegeta ¿Y yo contra Broly? Pues vale Pues nada, seguimos contra Broly Sin problemas Buu destruye a todos Buu tiene un cachondeo Este idiota desastrado Ese monstruo Buu Pues sí, sí que es Mira Broly, mira Broly La que te vas a comer Ahí está Broly Madre mía Ya no hay que preocuparse por Broly Pues no ¿Puedo reanimar a Goku? ¿Puedo reanimar a Goku? Creo que no ¿Qué pasa a Buu, tío? ¿También le van a dar poder a Buu? Dejaos de tonterías ya, hombre Madre mía Madre mía Madre mía Ahora Buu te odia Pero Buu está pillando Pues no Buu no era tan fuerte, la verdad Pero mira Si a Buu le saco aquí el Super Saiyan 3 Lo mismo se asusta Lo mismo te asusta ¿No, Buu? ¿Puede ser que te asuste Buu? Bueno, no lo sé Vamos a seguir luchando contra él Y no sé si tengo que derrotarlo No lo sé No lo tengo claro Lo que no sé si puedo reanimar a Goku Es que Goku aparece ahí No lo tengo claro que pueda reanimarlo Vale, Buu Pilla un poquito que me ha salido de caña Vale Lo mismo se come un Big Bang Cambia a media por cien Si le apetece Y eso A ver Buu Adiós, adiós ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Uf Me he llevado a un golpe ahí Bueno, eh Buu, ven aquí y anda A ver un momento No puedo cambiar a Goku No puedo cambiar a Goku Pues nada Pues si no puedo cambiar a Goku No reanimo a Goku Tampoco es algo esencial Pero si Lo que se es esencial es No, no, no Iba a decir Que se coma el Big Bang Cambia a media por cien Pero es que no se lo ha comido No ha esquivado Lo he esquivado muy fácil, tío Realmente el ataque va a ser así, tío Por lo menos yo Yo no lo recuerdo así Me ha convertido en caramelo Buu Te estás riendo de mí Es que eres tonto, Vegeta Es que, a ver Vegeta, es que te la has jugado, tío Es que Vegeta Siempre jugando, o sea, tío La lió con célula Y la volvió a liar Después con Buu, tío ¿Qué estás haciendo Buu, tío? ¿Qué estás haciendo Buu? ¿Qué estás haciendo, tío? Te voy a destrozar ¡Hombre, ya! A ver No le tenía que reducir la salud Hasta cierto punto Yo creo que ya Vale Se le quedaba poco Vale, pues listo Bueno, listo Por ahora Todavía queda mucho Solo hemos empezado En esta saga de monstruos Buu Y vamos a ver Que ven ahora ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Papá! ¡Tranx! ¡Urgo! ¡Mamá o daisces ni siro! ¿Eh? ¿Qué? Te había gustado Desde el año No hay conocido ¿Qué pasa? No hay conocido No hay conocido No hay conocidos No hay conocidos ¿Qué pasa, padre? ¿Para qué? ¡Parares! ¡Me disgustes! Cuando Vegeta noquea a su hijo para que no lo vea de morir Bueno, su hijo y a Goten Ojo, cuidado con esto, ¿eh? Si n уст le vas a conseguir a ti, yo no puedo recuperar de una copa En pronto no vas a recuperar y como va a soltar No vio esta Y si no, Tranks Y luego, Kakao Cosa que no entiendo, porque en este momento son los más épicos de toda la serie, tío Cuando Vegetta da su vida, tío, por la tierra, por la humanidad, tío Al final no sirve para nada, pero... Está al detalle, ¿no? Está al detalle Muchas gracias, Kaioshin, muchas gracias, sí Trunks, ¿por qué te sorprendes si ya lo sabes? Madre mía, madre mía Pero si sabe que ahora mismo la historia está bien, tío Trunks, ¿por qué me dicen que se hacen tonterías, tío? Está recordando algo que pasó, que fue malo, pero si después la cosa fue bien, tío, no sé Se queda solo con lo malo, Trunks, ¿eh? Es increíble Si sabe que después va a ir bien la cosa, ¿por qué piensan lo malo? No tiene sentido Y estos dos aquí peleándose, madre mía, madre mía ¡Pfff! ¿Pfff? ¿Pero cómo te va a detener? Pero si sabes que después tu padre acaba con Bu, tío Bueno, tu padre y Goku acaban con Bu Con Bu Vale, pues nada, me voy a descansar un poco Y vamos a dejar el episodio de hoy por aquí, ¿vale? Hemos tenido los de las fallas temporales, ¿vale? Que son novedades en cuanto a misiones secundarias Y después hemos comenzado a sacar el monstruo Con Majin Vegeta Con Majin Vegeta Bueno, nada más por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! Gracias.